There's no place I'd rather be Y cuando sea el camion de ronda 19-20 Estar junto al Goliath Para que cuando escuchen que Oz empieza a contar De que los va a llamar En ese momento se suban al Goliath Y cuando aparezcan en este cuarto Ya van a estar con su Goliath Y van a pelear contra Oz Y lo único que tienen que hacer Es que lo único que tienen que hacer es golpearlo Tan tan, simplemente le dan un golpe Y automáticamente con eso les da el logro De el tamaño importa Es un logro bastante sencillo Así que espero que les haya gustado el video Comentenme y dejen un like Para que sigamos cubriendo los logros de ExoZombies dice Hasta luego, bye